Se vio en todo el país, se vio en todas las provincias, se vio desde Ushuaia y Río Grande hasta Salta, desde Mendoza hasta Mar del Plata, se vio en Misiones, en todas las universidades de la Mesopotamia, se vio desde drones, se vio desde balcones, se vio desde la calle, desde todos lados se vio, pero parece que el que no la vio a la marcha del martes pasado fue Javier Milei. Escuchá lo que dijo ayer cuando le preguntaron, después de postear sobre las lágrimas de Zurdo y después de haberse peleado también con los que asistieron a esa marcha, cuando le preguntaron concretamente sobre los que lo pueden haber votado a él y que fueron ese martes a pelear por la educación pública. No lo quiero entrar a discutir, pero me consta que hubo mucha gente, presidente, que marchó y que lo votó usted en el ballotage. Pero, de vuelta, digo... Que esto no implica que no lo siga apoyando, esto no implica que la gente no lo siga apoyando. Eso, digamos, te diría que no se ve. Digo, eso es una construcción que están inventando. Es decir, eso sería una cosa muy, muy minoritaria. Muy minoritaria, dice usted. Bueno, es importante que usted diga lo que cree. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Digo, y si vamos a hacer, digamos, efecto impacto, digamos, la cadena que yo hice el día anterior, digamos, llegó casi a la mitad de los argentinos. O sea, que lo cual le llegó a 23 millones de personas. Claro. Si lo miro en términos del tuit de respuesta, tiene 10 veces más de lo que se movilizó acá. Qué curioso, ¿no? Eso es algo que no se ve, dijo después de titubear durante largos segundos, pensando en si efectivamente había habido gente que lo votó en esa marea humana de más de un millón de personas en toda la Argentina, donde obviamente hubo gente que lo votó porque él fue el que más votos sacó en la elección de segunda vuelta. Claro, lo que le resulta disonante al presidente de la realidad se lo explica en las redes sociales, en un aislamiento que se profundiza cada vez más y que realmente llama la atención, porque en las redes es donde salió eso de que había actores en la marcha del martes, y eso es lo que él recoge cuando ayer le preguntan sobre quiénes pudieron haber ido. La marcha del martes convocó a un montón de gente que nunca había marchado en su vida, a jóvenes, a pibes que lo votaron, no solamente votaron a Milley, sino que además van a la universidad pública. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que nosotros entrevistamos la semana pasada, nos decía que ella no lo votó, pero que muchos de sus compañeros lo votaron, que muchos de sus compañeros y compañeras que marcharon con ella ahí en Córdoba, en esa misma gigantesca movilización cordobesa, donde fue abucheado Rodrigo de Loredo, el representante a la conservadora del radicalismo, que justamente fue abuchado porque había un montón de militantes de franja morada en Córdoba que decían, ¿cómo puede ser que nosotros votamos a este tipo para que defienda nuestros intereses? Estamos marchando acá para defender la Universidad de Córdoba, la más antigua de toda Latinoamérica, y él no baja al recinto para darle cuórum a la discusión por el presupuesto universitario. Bueno, evidentemente Milley no es el único que no la vio, que no vio la cantidad de gente que marchó el martes, que no vio la composición además de esa movilización, que no vio que había jóvenes, pero que también había gente de mediana edad, que también había adultos, que también había viejos, que también había científicos, docentes, gente que jamás pisó la universidad ni piensa pisarla, y que había gente de clase alta, de clase media y de clase baja. La que sí parece haberlo registrado es la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que muchas veces no la vio cuando hubo movilizaciones en la calle, pero que este sábado al regresar, quizás porque justamente vio la magnitud de la marcha del martes, dijo esto. Hubo una maravillosa movilización de la sociedad argentina, nadie se engañe, eran pibes, jóvenes, pero iban con los padres, con los amigos. Yo no recuerdo en los últimos tiempos una movilización tan grande, tan transversal, desde gente de clase alta, clase media, media baja, baja, por la universidad. Bueno, fue el único momento en el que mencionó la marcha, fue la única alusión de Cristina en un discurso larguísimo, de más de una hora, al hecho que para mí marcó la semana pasada y va a marcar las próximas. Porque si hubo un hito en lo que va del gobierno de Milley fue esta movilización, a la cual, bueno, me parece que el kirchnerismo tampoco le quiere conceder demasiado, porque por algo celebra el día de ayer, el de anteayer, perdón, el aniversario de la elección de 2003, donde Néstor Kirchner sale segundo y donde después termina montándose para ser presidente porque renuncia a la candidatura Menem. Bueno, me parece que tampoco ellos le quieren conceder la magnitud que tuvo la marcha del martes. Ese 23 de abril, ese 23A, que a mí me parece se va a recordar durante semanas como el hito, como la bisagra, el momento en el cual justamente pasó lo que Milley no registra que pasó. Que muchos votantes suyos le dijeron, basta, che, hasta acá. No te podés cargar, no podés cerrar las universidades públicas de un día para el otro con el argumento de que no hay plata y simplemente con la zanahoria de que vas a bajar la inflación. Porque la inflación está bajando, es cierto, está bajando del pico del 25% al que la llevaron con la devaluación de diciembre. Todavía está más o menos en los niveles en los que lo dejó Massa, en niveles del 10, 12%. Pero cuando baje al 5% y Milley diga, miren cómo se la bajé al 5%, lo más probable es que mucha gente también se sienta disconforme. Diga, che, pará, yo me quedé sin laburo, yo me quedé sin hospital, yo me quedé sin universidad. Entonces, pensando en ese escenario, haría mejor Milley en registrar lo que le está diciendo la calle. Como me parece que registra, insisto, Cristina en este fragmentito. Quizás más que la mención a la cantidad de gente que hubo, la mención en el discurso, lo que muestra que realmente registró Cristina el punto de inflexión que representó esa marcha es el tono con el que se refirió al gobierno. Ya no fue con el respeto que le viene teniendo el peronismo a Milley que de ratos parece rayano en la complicidad o en el hacerse los boludos. Un respeto, una reverencia que contrasta con los inicios del macrismo. En los inicios del macrismo, Cristina misma decía que venía a desplegar el programa económico de Martínez de Hoz. Y esta vez no lo venían diciendo así. La pregunta es, ¿registrará el Congreso lo que pasó el martes pasado? Porque el Congreso está a punto de plasmar en una ley un montón de viejos anhelos de la elite, de viejos anhelos regresivos de los dueños de la Argentina, a cambio de no se sabe muy bien por qué. Está a punto de habilitar la privatización de 10 empresas públicas, está a punto de subir la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, está a punto de bajarle los impuestos a los ricos, está a punto de flexibilizar el mercado laboral, eliminar la indemnización por despido y extender el periodo de prueba de 3 a 9 meses para los que entren a un laburo. Entonces conviene recordarle a ese Congreso que aunque la movilización de hoy en frente no sea tan gigantesca como la del martes pasado, algo del consenso que parecía tener Milley para avanzar en ese sentido, se rompió. Y quizás los legisladores de la oposición colaboracionista, que son los que le pueden dar este primer triunfo parlamentario a Milley después de 5 meses de no haber podido sacar una ley ni nada, quizás su electorado esté pensando como pensaron los cordobeses cuando lo vieron llegar a De Loredo. ¿Qué intereses están representando ustedes? ¿Qué intereses tengo yo? ¿Y cuán lejos están de cara a un gobierno que recién empieza pero que se quiere llevar a todo por delante?